Abrazame Abrazame y no me digas nada solo abrazame me vas a cuidar para comprender que tú te irás abrazame como si fuera una primera vez como si me quisieras hoy igual que abrazame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos amigos me besaste amor Dios que viví mi vida ya si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas abrazame y no me digas nada solo abrazame no puedo que me vayas pero sé muy bien que tú te irás abrazame abrazame como si fuera una primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrazame te voy a perdona o 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 Si tú te vas, me quedará el silencio para confesar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras y demás Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo, el mejor edad Te seguiré poniendo cada día Es mi pena de algo y vuelvas si te vas